Conciudadanos. La Fiscalía General del Estado actúa siempre sobre la base de sus competencias constitucionales y legales, entre las cuales se encuentra la obligación de investigar todas las denuncias que le sean presentadas por cualquier ciudadano y no tiene la posibilidad de decidir si las acepta o no, porque entonces sí estaría incumpliendo sus funciones al negarle el acceso a la justicia. En el caso de la denuncia presentada por la Presidenta de la Asamblea Nacional el pasado 26 de abril por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, Fiscalía ha iniciado una investigación previa, que es una fase preprocesal que permite recabar elementos de cargo y descargo con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito. Es importante que los ecuatorianos tengan claro que esta Fiscalía General del Estado no ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado. Es necesario hacer de forma enfática esta aclaración ante los comentarios infundados, malintencionados y sin base jurídica que han circulado esta mañana, con la clara intención de confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política. Ecuatorianos, como he dicho en ocasiones anteriores, es importante que nos mantengamos vigilantes de las actuaciones de todas las funciones e instituciones del Estado, con la finalidad de no permitir que se politice la justicia ni se juegue con la fe pública. Por eso, hago también un llamado a los políticos y dirigentes del país para que no pretendan utilizar a la Fiscalía, al sistema de justicia y al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse por otras vías. Buenas tardes.